Vamos a hablar de la gran Marilyn Monroe, cantante y actriz. Ya estábamos conmemorando su aniversario de su natalicio. Pues su infancia fue difícil. No pudo tener una familia estable. Su madre no podía hacerse cargo de ella porque fue internada en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? La mamá de Marilyn Monroe tenía escrisofenia. Su padre, pues como muchos padres, como muchos hombres, vaquetones, se desentendió, hijo. Ahí los vidrios. Yo ya me voy y la dejó. Así como algunos de... Gracias. 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 Gracias.